El Centro de Documentación de la Imagen de Santander acoge hasta el 27 de noviembre la exposición Fake del fotógrafo salmantino David Escanilla, ganador de la quinta edición del Premio de Fotografía Digital Santander Creativa Foco Norte. Escanilla, que desde 2005 está realizando un intenso trabajo fotográfico de las calles, paisajes y gentes de la República de Panamá, utiliza el retoque y la modificación posterior de las fotografías para lanzar mensajes directos al espectador. Su obra se caracteriza por la mezcla de la realidad con pequeños engaños visuales que muestran la idiosincrasia panameña, su diversidad cultural y social, los contrastes entre zonas urbanas ricas y pobres para dejar constancia de una realidad social golpeada, de enormes contrastes y diferencias, tomando como referente el mundo de la publicidad en la calle.